Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles 11 de enero de 2023. Si mantienes tu esfuerzo en el trabajo, pronto verás cumplido uno de tus sueños profesionales, Capricornio. Deberías escuchar los consejos de un amigo en cuestiones de dinero, te conviene. Si quieres crear tu propia empresa, este es un buen momento para planteártelo. Trabajarás a conciencia y tus superiores lo van a valorar adecuadamente. Si tratas de salir y de relacionarte más, te sentirás mejor de lo que piensas. En el amor, si no tienes pareja, este día se te puede presentar una oportunidad muy buena. No te fíes mucho de las promesas que te hagan este día, debes ser más realista. Si habías discutido con alguien, este es un buen momento para reconciliaciones. Reprime tus impulsos negativos y no cometas excesos que te perjudiquen. En la salud, podrías verte afectado por algún problema personal, intenta que sea lo menos posible. Estás iniciando una fase muy creativa y obtendrás grandes satisfacciones. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!